¿Alguna vez te has preguntado cómo jugar lotería? ¡Aquí te decimos cómo! Lo primero que tienes que saber es que Lotería Nacional cuenta con una gran variedad de sorteos tradicionales, cada uno con distintos premios y formas de ganar y los puedes distinguir por sus colores. Para jugar, tienes que comprar el clásico cachito. Los puedes conseguir en los puntos de venta con el vendedor de billetes o en alegrialoteria.com y el precio varía según el sorteo. Al conjunto de 20 cachitos con el mismo número, se le denomina serie. Esto es importante, ya que el premio mayor se reparte en ciertas cantidades series dependiendo el sorteo. Por ejemplo, si el premio mayor son 17 millones de pesos y se reparte en dos series, significa que habrá 40 cachitos con el mismo número y cada uno valdrá el equivalente a una fracción de los 17 millones de pesos. Por lo que si compraste un cachito, te llevarías 425 mil pesos. Entre más cachitos compres del mismo número, mayor será tu premio. Te presentaremos la información de cada sorteo. Sorteo mayor. Su premio mayor es de 21 millones de pesos repartidos en 3 series y se celebra los martes. Sorteo superior. Su premio mayor es de 17 millones de pesos repartidos en 2 series y se celebra los viernes. Sorteo especial. Su premio mayor es de 27 millones de pesos repartidos en 2 series y se celebra una vez al mes. Sorteo zodiaco. Su premio mayor es de 7 millones de pesos repartidos en 1 serie y se celebra los domingos. Sorteo zodiaco especial. Su premio mayor es de 11 millones de pesos repartidos en 1 serie y se celebra un domingo al mes. El esperado sorteo gordo. Su premio mayor es de 204 millones de pesos repartidos en 4 series y se celebra el 24 de diciembre. Sorteo magno. Su premio mayor es de 104 millones de pesos y se celebra en ocasiones especiales en el año. Recuerda que todos los sorteos se llevan a cabo a las 8 de la noche y puedes seguir la transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales oficiales para saber si te convertiste en ganador de cualquiera de los premios. Tipos de premios. Premio mayor. Es el premio principal de cada sorteo el que los niños gritones anuncian de manera muy especial. Premios directos. Corresponden de forma exacta a los números ganadores. Premios por aproximación. Son la cifra anterior y posterior al número de los premios principales, además de los números comprendidos dentro de la misma centena. Premios por terminación. Son los números cuyas últimas 2, 3 y 4 cifras coinciden con las de los premios principales. Reintegros. Son la devolución del monto invertido al comprar tu cachito. Si tu número jugado coincide con la última cifra de los premios principales. ¡Las posibilidades de ganar son muchas! ¿Cómo saber si gané? Puedes consultar la lista de premios que contienen los números ganadores de cada sorteo y se encuentran en todos los puntos de venta. O si lo prefieres, ingresa a www.lotarianacional.go.mx e ingresa tu número para saber si te convertiste en ganador. Recuerda que tienes 60 días para cobrar tu premio. Consulta más información en la página. ¡Ahora ya lo sabe! Corre por tus cachitos y decidete a transformar tu vida con los sorteos que Lotería Nacional tiene para ti. Lotería Nacional.